¿Qué tal amigos? ¿Qué creen? Ya ven que dicen que... Puerta abierta, invitación directa hacia el campanario. ¿De dónde? De aquí de la Catedral de Durango. Así que... Pues vamos a adentrarnos en el campanario de la Catedral. Esperemos no nos saquen. Buenos días. Por aquí hay una leyenda amigos, de la monja. Yo no me la sé. Nada más la he escuchado. Así que está larguita. Y vamos llegando. A una parte. Aquí llega. Miren el tamaño de esa campana. Ah, nada, que sí me agité. Miren todo esto, está quebrada. Esa ya está quebrada. No subiéramos más, pero miren las escaleras. No están... No están... No están muy confiadas. Y el tapanco. El tapanco tampoco está muy macizo. No se ve muy macizo que digamos. que suene ahorita. Que suene ahorita. Esta es la plaza principal Hay una escalera, no sé a dónde va Esta catedral data del año 1695 Pues este es el campanario, amigos El campanario de Catedral de Guadalajara ¡De Guadalajara! ¡Ay, no más! De Durango Quisiera subirme ya también a la de Guadalajara Pero aquí estamos en la de Durango Vamos a la otra torre Qué bonito se debe estar aquí No sé dónde está la entrada acá Aquí está Aquí está Así ya tiene estructura Es que en esta parte Está instalado el reloj Esa es la parte del reloj Estas no están en servicio, estas campanas Porque el Badajo está suelto Pero esto es Durango, señores Vean sus estructuras Una madera Madera Madera, bueno Ya se ve En mal estado Pero Todavía Aguanta Así Hacia abajo Está un Badajo, miren Y esta campana Quería ver La 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 escritura que tiene grabada Pero No se ve Vean nomás Lo grueso que está la campana A ver Mi mano tiene Alrededor tiene de 25 centímetros de De grosor este Yo creo que el uso Ya Vean ese tronco Vámonos Vámonos hacia abajo Aquí estamos en el campanario, amigos Ya vieron las estructuras Sí está Esta sí está de película Ahora sí que en todo Durango Es de película La estructura ya de todo Toda la madera ya está bien vieja Se ve Se ve muy bonita Se ve chido Así que Ya nos vamos hacia abajo Vean nada más Aquí Así que están bien cortitos los escalones A ver A ver A ver A ver si no nos cerraron la puerta Aquí me den alpenas cabrón Hay luz y parece que uno ya va a llegar a la entrada Pero no son Son nada más ventanitas Pero aquí sí ya Ya estamos en la puerta Ahí está Ahí está, amigos Ya tenemos otra Otra catedral O otro campanario ahí Registrado La catedral está ubicada en la avenida 20 de noviembre ¿Y qué tal, amigos? ¿Qué les pareció esta experiencia De subirnos allá al campanario de la catedral de aquí de Durango? Por ahí me equivoqué Dije de Guadalajá Pero no Es Durango Así que Pues no me queda otra más que despedirme Decirles que le den like Suscríbanse Active la campanita Y nos vemos en una próxima aventura ¿Dónde será la próxima aventura? No lo sé Pero será una próxima aventura Así que nos vemos hasta la vista Adiós